PANTHER PANTHER Tengo que contarte unas cosas Quedo la espina por andar tocando rosas Rezando a otras cuando acá tenía mi diosa No sos cualquiera loca, vos sos otra cosa, vos sos otra cosa Tus labios color cereza y tu vestido tan carmesí Si no encuentro algún refugio entre tus piernas yo puedo ir Si no es lo que tú deseas loca solo me queda partir Y ver para donde irme Por eso las veces que llamas, llamas Siempre matamos las ganas, ganas No importa más lo que pase Mientras este se me alcance Y cuando ya me llamas, llamas Siempre matamos las ganas, ganas No importa más lo que pase Si vos estás a mi alcance Jaja, hay serpientes entre tanta gente A un león no creo que la afecte Para qué pelearse el día siguiente Terminamos los dos frente a frente Aunque sé que esto no lo es siempre Te sigo pensando como siempre Hice lo que pude para verte De los dos loca, ¿quién fue lo valiente? Oh, sigo pendiente al DM, pendiente a mi phone Por si tú quieres llamarme cuando se va el sol ¿Y qué será de los dos? Si no estamos juntos al final del camino, baby Tus lados color cereza Y tu vestido tan carmesí Si no encuentro algún refugio Entre tus piernas yo puedo ir Si no es lo que tú deseas Lo que solo me queda partir Y ver para dónde irme ¿Hola? Por eso las veces que llamas, llamas Siempre matamos las ganas, ganas No importa más lo que pase Mientras estés a mi alcance Y cuando ella me llama, llama Siempre matamos las ganas, ganas No importa más lo que pase Si vos estás a mi alcance Tengo que contarte unas cosas Quedo la espina por andar tocando rosas Rezando a otras cuando acá tenía a mi diosa No sos cualquiera loca Vos sos otra cosa Vos sos otra cosa But answer Yeah Acción Nuevos llores, baby Baby Mmm Jeje Mmm Y 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